... Tú mueves la chapa Ya Tú le das abajo Ya Tú eres ratata Ya Ponlo en el piso En el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a ball like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass and I'm Lil' James Bounce, bounce, bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, 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 bounce to the beat Bounce, bounce, bounce to the beat Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo. Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán, un tacacho y un huracán, preguntó chichingán, los brasiles, los panties, los pelos guchigán, el último que se pasó, en dos semanas lo mataron un Richard Miller en la muñeca, demasiado Mercy, con dos mujeres en un Lamborghini, Lee-Lar mercy, flipa, flipa, en una motoneta, ando con el black, y la jugo con el teta Cuando ella mueve la chapa, al piso lo trapea cuando ella mueve la chapa, al piso lo trapea cuando ella mueve la chapa al piso lo trapeaееer No pares de moverlo, no pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpidas Por más que le enseño como quiera hacen un tolla Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica polla Ay, guap, el Heap Breakers, el Alfa y los tigres que ustedes admiran Son fanáticos míos Chill No pares de moverlo No pares de moverlo ¡Gracias!